Que música tan tenebrosa, ¿no? Muy buenas a todos chicos y chicas que tal estáis, bienvenidos por fin a Sly 4 Ladrones en el Tiempo Espero que todos estéis preparados para esta gran aventura que viene al canal con este fantástico juego con nuestro gran Sly y sus amigos No sé si recordáis lo que pasó al final de Sly 3 pero lo tenéis en la descripción Ya sabéis que tenéis siempre todas las listas de reproducción de todas las aventuras que han venido al canal por si os habéis perdido alguna Y sin duda Sly está siendo una saga tremendamente espectacular Así que nada chicos, estamos en el primer capítulo en 2.0 porque he pensado que, bueno, después de 3 juegos, después de la trilogía Pues podíamos empezar este capítulo en 2.0 y depende de lo que pongáis en los comentarios, seguido en 2.0 o no Así que ya estáis poniendo en los comentarios qué opináis Además de, cómo no, dejar un like, ¿no? Porque qué sería el primer capítulo de cada aventura sin un me gusta Luego, a lo largo de toda la aventura, pues la gente se va desenganchando, lo va dejando No tiene tanto tiempo, pero el primer capítulo siempre es el que más likes tiene Casi siempre Así que espero que lleguemos por lo menos, yo que sé, a 500 likes, ¿no? Yo creo que es una cifra que podemos alcanzar teniendo en cuenta que Sly va a estar en el canal todavía un poquito más Así que nada chicos, estamos aquí en Sly Cooper Únete al experto ladrón Sly Cooper en una aventura a través de distintas épocas Un villano que puede bajar en el tiempo está rastreando el pasado para usurpar los mayores secretos de Glenn Cooper sobre el arte de robar ¿Podrá Sly detener el astuto malhechor antes de que el legado de su familia se pierda para siempre? Bueno, pues nada, tenemos que infiltrarnos en la historia, explorar lugares como la Inglaterra medieval o el salvaje oeste Superar distintas misiones llenas de acción, acertijos, minijuegos y situaciones cómicas Y rescatar a los antepasados de Sly Encuentra nuevos personajes, jugables, trajes y habilidades de cada época Por tanto, vamos a conocer a los antepasados de Sly como vimos en Sly 3 el final Ya sabéis que fuimos en la cámara de Cooper y vimos a un montón de gente En fin, no me quiero enrollar más que llevamos ya casi dos minutos de gameplay No escucho la tele apenas, estoy un poquito sordo Start Vamos a cuadrar el audio porque como estoy grabando distinto a ver Cargar, nube, cargar, nueva Así es como se cuadra el audio, vale Espero que el audio, por cierto, hablando de audio, lo estéis escuchando bien Estoy viendo ahora mismo aquí en mi pantalla Ahí está la televisión, aquí está la pantalla del ordenador Estoy viendo que estoy grabando con el micrófono de Snowball Es decir, esta bola blanca Y en teoría pues debería estar grabándose bien, vale No me matéis si no es así, pero espero que sí Así que nada, nueva partida Yo no quiero leer la nube todavía y nada Vamos a crear datos guardados, como veis no hay nada No he empezado, no he jugado, no he visto ningún gameplay Y no he hecho nada Quiero empezar directamente con vosotros en 2.0 Prólogo de París ¿Otra vez en París empezamos? Pues nada, París ¿Quieres la historia completa? Pues claro que quiero la historia completa, ¿no? ¿Por qué no? Pues el pasador de Cooper tiene ataques cargados únicos Pero a los mantienen un saludo y te han conseguido un saludo Para activar el soportario y su teléfono después para presentar el ataque Vale Botellas, tesoros, cajas, satisfaces, trofeos Hay un montonazo de cosas para conseguir el 100% del juego Es decir, nos va a costar Ya que en Slay 2, perdón, en Slay 3 no lo conseguimos Porque había un montonazo de cosas Había que volver a pasarse todos los episodios Y volver a pasar las misiones en contrarreloj, etc Pero no lo conseguimos Así que nada, chicos Está cargando Vuelve a ver botellas en este juego Clink, clink, clink Ya sabéis, hay que escuchar con atención Y prestar mucha atención Para poder rastrear todas las botellas Y poder conseguirlas todas Ya sé que con ellas podremos conseguir Pues seguramente recompensas Tesoros o quien sabe Así que nada Me callo y vamos con el... Debería empezar por el principio Me llamo Slay Slay Cooper Y soy un ladrón Pertenezco a una larga estirpe De hecho el robo es el negocio familiar Y nos iba bien Aunque hasta hace poco Me consideraba retirado Y había colgado el antifaz y el bastón Disfrutaba de la vida Al otro lado de la ley Con un adorable agente de la Interpol Llamada Carmelita Fox Teníamos nuestra historia Que solía basarse En que ella intentaba atraparme He de admitir Que lo nuestro era posible Porque se creía que yo tenía amnesia No era así Estaba genial disfrutar De nuestra mutua compañía Sin una pistola aturdidora de por medio Y pronto dejamos nuestro pasado atrás Pero con el paso del tiempo Volvió a picarme el gusanillo Y sabía que tenía que dar un golpe Debo decir que Como maestro del robo Solo robó a ladrones Así que Tardé un poco Pero por fin Di con lo que buscaba Mi objetivo era un magnate del arte Un auténtico coleccionista Parecía respetable Incluso había abierto un nuevo museo Pero a mí me olía a gato encerrado Fuentes fiables me dijeron Que traficaba con carísimas antigüedades En el mercado negro Y pensé que debía Compartir la riqueza Estaba preparando mi plan Cuando una noche Apareció Bentley Bentley era el cerebro De nuestra operación Nos criamos en el mismo orfanato Donde robábamos galletas Nuestro primer golpe Y hemos sido grandes amigos Y compañeros desde entonces Llevaba tiempo sin verlo Pero supe al momento Que estaba pasando algo Bentley también había disfrutado De su tiempo libre Haciéndose un laboratorio Con Penélope Su novia Y genio de la tecnología Se unió a nuestro equipo En nuestro último golpe Y ambos congeniaron Por lo visto Habían terminado un proyecto De alto secreto Cuando Penélope desapareció Benly estaba preocupadísimo La buscó como un loco Pero no encontró nada Entonces se dio cuenta De algo que le dejó de piedra Durante su tiempo libre Benly había investigado El ladronius mapachibus El libro maestro de los ladrones Pasado de generación En generación En la familia Cooper Con sus páginas llenas De las técnicas secretas De mis queridos antepasados Solo que ahora Esas páginas Ya no estaban tan llenas De hecho Desaparecían Ante los ojos de Benly Dándose cuenta De que no había tiempo Que perder Recogió su equipo Y salió rumbo a París Lo primero que hizo Benly Fue buscar a Murray El tercero del trío Se encargaba De las tareas pesadas Era el músculo Quien se comía Las galletas Que robábamos En el orfanato A lo largo de los años Nos convertimos En un equipo invencible Éramos más una familia Que una banda Murray había vivido Su sueño En las carreras profesionales Donde su furgoneta Se había hecho famosa Por todos los accidentes Provocados Con el tiempo Fue incapaz De encontrar un patrocinador Debido a sus elevadas Primas del seguro Por lo que se apuntó A los derbis de destrucción Donde nunca lo derrotaron Sin embargo Cuando apareció Benly Murray lo dejó Todo para ayudarlo Sobre todo Cuando Benly Le explicó Que su vehículo Era la clave del plan Como Carmelita Estaba en una nueva misión Aproveché la oportunidad Para escabullirme Y encontrarme Con los chicos En nuestra vieja guarida De París Benly Empezó Con una de sus Elaboradas presentaciones Y vi el panorama Alguien o algo Estaba borrando Literalmente La historia De los Cooper Entonces Para nuestro asombro Benly Reveló Que ya sabía La clave El viaje En el tiempo Resulta Que su proyecto Secreto Era una máquina Del tiempo Y había modificado El diseño Para ajustarla A la furgoneta De Murray Íbamos a viajar En el tiempo Detener a los responsables Y reparar El daño causado Benly explicó Que el kit Era que Para viajar A una época Concreta Hacía falta Un objeto De dicha época Por los cambios Del Latronius Mapachibus Sabíamos Que nuestra primera Parada Era el Japón Feudal Y allí estábamos A punto de robar Una valiosísima Daga Samurai Del siglo XVII Del mismo museo Que estaba cubriendo Es curioso Cómo salen Las cosas A veces El destino Increíble Vaya comienzo Espectacular Yo creo que lo tenemos Todo clarísimo Espero que ninguno De vosotros Hagáis spoiler Porque ya más o menos Se ve cómo se va A desenvolver Este juego Vamos a tener que ir Viajando A todas las épocas Anteriores Donde estaban Los Cooper Empezando Por un golpe En el museo Para robar Como han dicho Una bala ¿Os acordáis del plan? ¿No? Claro Mi mente Es como una rampa De acero Grandullón Se dice trampa Y que todo el mundo Se calme Lo hemos repasado Un millón de veces ¿Qué puede salir mal? Un cierre Muy típico Solo Tendremos Una oportunidad Así que no la fastidiemos De acuerdo No está permitido fallar Deja de preocuparte Esto va a estar chupado Os veré dentro ¿Vale? Así que marcha Vale Espero que no se vea Así de oscuro Porque no veo nada No veo Vamos Ni un comino Eso, eso Sube a la luz de la luna Por lo menos Porque vaya a ser Slide Slide Cooper El icono del king Indica que la partida Se está guardando No apagues el sistema Si se muestra Vale Muy bien A ver Me estoy haciendo Con los controles Parece ser que lo han mejorado Bastante Mola mucho X Vale El radar está abajo A la derecha Esto lo puedo romper Vale Vale Apuesto lo que sea A que Carmelita va bien ¿Puedes saltar usando el botón X? Slay ¿Sabes que puedes dar un doble salto? Tienes que saltar Tienes que saltar Y luego pulsar el botón X De nuevo mientras sigues en el aire Claro Otro de mis muchos talentos Sí, hombre A ver Benley Que hay muchas cosas Que me acuerdo Vale Las monedas parece ser que Que tienen Vale Un rango mayor para cogerlas Vale Muy bien Madre mía Mira Slay Fíjate Hombre Aunque sigue siendo un juego de Play 3 Desde luego los gráficos no decepcionan A mi desde luego me están Pareciendo bastante buenos A ver Que más tenemos Tengo que romperlo todo Que no sabemos las monedas De que nos van a servir Por el momento Por el momento nada No sabemos nada Si necesitas La puntada perspectiva Puedes mover la cap Excelente Perfecto para ver Tras las esquinas Vale La cámara parece ser Que la puedo mover bien Bien Vale Por cierto Voy a parar un momento Ahora que llevamos 10 minutos de gameplay Para comentaros que En el último capítulo Leí bastantes comentarios Incriminándome Por así decirlo Que soy un paquete Lógico Es decir Aunque lleve 3 juegos de Slay Y este sea el cuarto No quiere decir que haya jugado alguna vez en mi vida Me los estaba pasando por primera vez Y aunque Haya estrategias O métodos Para derrotar a jefes Que sean más sencillos Que los que yo Hago No significa que lo sepa Es decir Yo si juego un juego por primera vez Intento Intuir Lo que es más fácil Aunque no sea lo más fácil Pero bueno Creo que me entendéis A ver Pulsa el botón círculo Mientras saltas Para interactuar Con los objetos Que brillen en azul Me acuerdo Así consigo Algunos de mis mejores movimientos Vale Tengo que ir a ese cable Vale Evita esos helicópteros Slay Si te ven ahora Nos atraparán Creo que puedo hacerlo Vale Muy bien Vamos Tiene buena pinta Vale El juego por el momento Bien Estamos en París Vale Vale No hay problema, Bentley Un buen ladrón prefiere verlo todo desde arriba Sí, ¿y ahora qué? Bueno, la tenemos Sí, ahora qué Vale Bien, por aquí estamos Por aquí podemos subir, ¿no? ¡Oh! ¡Wow, wow, wow! Se ve para el mapa Vale, esto es nuevo, ¿eh? Esto es nuevo, vale Tenemos un zoom Con el botón derecho podemos girar Supongo que todos los puntos rojos son enemigos Vale, ¿y qué es eso de estado? El episodio, prólogo de París Misión Huele a rata, ¿bien? Recuerda tener el museo presente Vale, no hay botellas, no hay tesoros No hay nada, ¿vale? Bueno, sigamos Tenemos que ir por aquí, ¿vale? Vale, me voy acordando de los botones Por el momento, ¿bien? Aumenta la seguridad, Sly No te acerques a los guardias ni a las luces Evita también correr alrededor de los guardias O irán tus pasos Seré un fantasma, lo prometo Sienta bien volver a estar en aquí Vale Muy bien No sé, estoy moviéndome de forma intuitiva No sé exactamente dónde voy a ir Pero parece que lo estoy haciendo bien Vale Ese es el museo que tenemos que robar Fijaos qué vistas tan bonitas, ¿eh? Qué vistas tan bonitas Parece que se ha ido bien por aquí Parece que esta noche han redublado la seguridad Bueno, ¿por qué, poquitos? De milagro Vale ¿Y por qué esta noche? Qué casualidad, ¿no? Tengo que venir y ya me alían Bueno, tengo que ir por la tubería Vale A ver Tengo que ir por la tubería Tengo que subir aquí Vale Vale, vamos Es la ISA hasta de bandera Parece llevar directamente al tejado ¿Ves? Te dije que estaría chupado Oh Cualquiera diría que perdió habilidades Que tanto tiempo con Carmelita Supongo que me falta práctica Lo que pasa es que todo tiene que ser más difícil, ¿no? Y no veo un guardia aquí detrás Bueno, lo tenemos que hacer sí o sí Vale No veo las luces Me estoy moviendo por donde creo que tengo que ir, desde luego Moneditas frescas Vale, pues vamos por aquí Vale, vale, vale Con sigilo Cuidado Esa es la claraboya que buscamos Pero está cerrada Mis instrumentos muestran que ese guardia tiene una llave Tranquilo, Bentley Esto va a ser muy fácil ¿Tienes seguro? Muévete lentamente hasta que estés detrás de él Cuando estés cerca Pulsa el botón círculo para robar Quizás tengas que intentarlo Sí, sí, varias veces Tomala Llave de la claraboya Para dar un golpe sigiloso Deslízate detrás del enemigo Y pulsa el botón triángulo para lanzarlo Luego pulsa el botón cuatro Genial, Slay Ahora usa la llave para abrir la claraboya Es que casi le piso el rabo a la rata Vale Bien Nada Uf Listo, Bentley Avísame Cuando apagues el sistema de seguridad Paciencia, Slay Con prisa no hay grandeza Y voy a programar una maravilla de la piratería Bentley El cerebro Vale Aquí estamos con Bentley Interesante Apenas era un adolescente La última vez que estuve en estas cloacas Vale Vaya Mis bombas deberían ocuparse fácilmente de esa rejilla Solo tengo que pulsar el botón triángulo para colocar una Vale Pero dime que la tiras cerca Vale, Bentley parece ser que se ha tirado cerca Hay un enemigo por ahí No sé dónde voy a ir a estar ahí Supongo que dónde voy a ir a la flecha ¿Quién ha dicho que las tortugas son lentas? Yo no Vale, parece ser que tengo que seguir a la flecha Sí Me manda los heridos Bien Eso es fácil Toma Vale Menudo salto Mejor será usar la flota mochila Si salto y luego pulso y mantengo pulsado el botón X mientras estoy en el aire Mis propulsores me permitirán Gracias tecnología Madre mía Que ahora puede volar y todo ¿Sabes? Bueno, mantenerse Genial Esa plataforma está bloqueada Tendré que lanzar una bomba para despejarla Si pulso y mantengo pulsado el botón L1 Sacaré mi medidor de distancias Eso es un blanco directo Oye, este tío es un bro, ¿eh? No me estén a que pene lo pez Si me caigo en esa agua apestosa Voy a tener que comprar un caparazón nuevo Esa es otra, ¿eh? Que Penélope ha acabado con Bentley Ojito, ¿eh? Ah Vale, si aprietas el L3 Se te quita la ayuda Yo prefiero tenerla No Ups Vale, primera vez que caigo el agua Ustedes ya sabéis que es la única tortuga Que no es de agua, ¿sabes? Bueno, no sé si hay más tortugas Que no son de agua Vale, no hay nada Según los planos La sala de control Está justo debajo de mí Et voilà Nadie ha escuchado Instantáneo Ups Qué crack Hablando de salvarse por los pelos ¿Cómo vas con el sistema de seguridad? Esto Y Slay ahí esperando Perfecto Termino en un segundo Vale Bien Tenemos que apagar el sistema de seguridad La próxima vez dejaré que Slay se encargue de las alcantarillas ¿Qué hago con esto? Pongo el robo Qué bueno Quiero robar Roba ¿Por qué no robas? ¡Róbale! Pues nada Y ahora un ataque pirata Marca Bentley No le quería robar No sé por qué Bueno Vamos Roba usando cuadrados Y yo de triángulo Sí, sí Me tengo que aprender los combos Eso está claro Buah Este minijuego hasta lo han mejorado Venga, vamos El joystick derecho debería controlar el cañón de Beats El cañón de Beats puede abrir una brecha en ese cortafuegos Qué bueno Lo han mejorado, eh Vale Esto es en plan tutorial Pero está chulo, eh Esto tiene que funcionar Vale Borras Este cortafuegos es demasiado para el cañón de Beats Si uso esa ranura de mejora Puedo activar mi código Panther Mi código Panther ¿Qué es? ¡Oh, sí! Hora de sacar la artillería pesada, nena Estas gigabombas destrozarán los cortafuegos Madre mía, qué buen finazo, ¿no? Vale Vale Oye, ¿por qué no? Ah, que tengo que cambiar Vale Vale, primero voy a destruir todo esto Vale Vale, ahora puedo coger ya esto Vale, vale Está súper chulo esto Está muy chulo, eh Ojito Hack realizado Hackeo Muy bien, muy bien Tienen ataques cargados, sí Bueno, por el momento viene la cosa, ¿no? Vamos a poner aquí la camarita un poquito más para acá La luchichech Por el momento el juego tiene buena pinta Sé que los primeros capítulos siempre son un poquito tutorial En el sentido de que te meten dentro del juego Te enseñan un poquito cómo son las cosas nuevas y eso Vale, Murray ¿Qué toca? Murray siempre está preparado, Bentley Le han cambiado la boca El forfudo Vale, Murray Tenemos que volver a ponerte en forma ¿Por qué no calientas con unos cuantos ataques básicos? Pulsa el botón cuadrado para dar un puñetazo Ah, sí Mis músculos empiezan a recortar ¿Tú dónde vas? Mantén pulsado el botón triángulo para recargar Y vueltalo para recortar un increíble ataque giratorio ¡Sí! ¡Nadie puede plantar cara al Tornado Rosa! ¿Tú, por qué me pegan tanto? Para realizar una batida atronadora Dante y Loco pulsa el botón triángulo en el aire ¡Hijaos batida atronadora! ¡Cuánto te echa duro! ¡Mejor será que pidáis refuerzos, gamberro! ¡Venga, gamberros! ¿Qué pasa? ¿Ahora qué? Pues nada, para adelante Aquí ya no hay un lugar Venga, le voy a enseñar a estas ratas a disparar ¡Mecios! ¡No tenéis nada que hacer! ¡Mis nudillos empiezan a entrar en calor! Sí, sí, ya veo Madre mía Es que pegan duro, eh O sea, duro No me quitan mucha vida, pero Son pesadas, eh No, o sea O sea, se están metiendo las ratas con un hipopótamo Fíjate tú Si son inteligentes las ratas Bueno, pues ya que estamos con las monedas, ¿no? ¿Qué pasa? ¿De dónde vienes, enano? Sí, Dios creí, ratas ¡Vamos, Murray! ¡Vamos, Murray! ¿En serio? ¡Vamos, Murray! ¡Venga, esperaba una buena pelea! ¡Vamos, Murray! ¡Vamos, Murray! ¡Vamos, Murray! ¡Hala! Se acabaron las ratas Eso ha estado genial No me gusta ver ahí que me hago ¿Todo bien, Murray? ¡Es la hora! Murray, no te olvides de usar tu habilidad de lanzamiento Pulsa el botón círculo para dar un pisotón cerca de un objeto y recogerlo Luego pulsa el botón cuadrado para lanzar el objeto Si en lugar de eso ocultas el botón triángulo, puedes estampar el objeto Hecho Vale Vale, Sly El sistema de seguridad está desactivado Tienes vía libre Nice Genial Voy a entrar ¡Papi! Nada ¿Qué? ¿No pensabas que te vas a salir con la tienda? ¿Tuya, verdad, Mapache? Cariño La novia La ex-novia Uy, han roto Hola, Carmelita Qué casualidad encontrarte aquí Sly Cooper Ladrón mentiroso y sinvergüenza Te voy a encerrar para siempre Lo siento Tenemos que aplazarlo Pero si nos queríamos Te llamaré Cariño ¡Qué borde eres! ¿Cómo que no hay ningún mando? Si está aquí conectado Ya me han fastidiado Mira que tenía la batería aquí puesta Pero me está dando problemas, eh A ver ¿Dónde está el cable? Cosas de... De Play Ya Ya Me borro ya En marcha En marcha Aprochaos los cinturones Sí, igual que en el termite de la audición Cuidado 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 Creo que se me ha cascado el caparazón Cuidado con los árboles ¿Pero qué es? Un poco atrás Y este 360 ¿Adónde vas? Me estoy preparando para el salto Bienvenidos a Aerolíneas Murray Gracias por elegir Buen atrizaje, Murray ¡Qué máquina! Belly, no es por quedarme, pero estamos como atrapados Relájate, solo pon la daga en el receptáculo Perfecto, descomposición isotópica calibrada Ajustando síntesis de fusión Cuando quieras darle, Murray A por todas No creen es Murray Nunca lo haces Bye bye Qué pesado que me estás Madre mía, el mando Me da lía Bueno, qué más puedo decir sobre Carmelita Como veis, nuestra relación es Complicada Y acababa de lograr convertirla en peligrosa Desde luego no pensaba que se uniría a la fiesta Había estado muy ocupada con su último caso No creí que me tuviera vigilado De hecho, contaba con ello Pero debería haber sabido que no debía subestimar a la inspectora Carmelita Fox Con más que le gustara divertirse Carmelita se tomaba en serio lo de ser policía Y ahora tenía que darle muchas explicaciones Pero el plan ya estaba en marcha y no se podía parar Aún así, pensaba que se necesitaría una máquina del tiempo para arreglar las cosas con Carmelita Antes de marcharnos, habíamos reclutado a nuestro amigo discotequero y submarinista Dimitri Lustor Para que se encargara del Latronius Mapachis Era demasiado arriesgado llevarnos el libro a través del tiempo Era irreemplazable y la única guía que teníamos Además, Bentley había inventado un dispositivo de comunicación Para contactar con Dimitri allá o cuando fuéramos Era lo ideal, ya que le permitía informarnos de cualquier cambio en el libro A la vez que nos libraba de tener que soportar sus críticas de moda Todo sucedía tan deprisa que los últimos días resultaban borrosos Pero mientras nos lanzábamos por el vórtice temporal Pensé que era el principio de un largo día Puedo ser printado metiendo R1 Sí, eso lo sabemos Bueno chicos, pues espero que el primer capítulo os haya gustado muchísimo Salvo esos pequeños cortecillos por el mando Que no sé, o sea, lo tengo aquí pero me está dando problemas O sea... Es lo que hay Se me está apagando constantemente y no entiendo por qué De hecho se acaba de volver a apagar Es lo que tiene, ¿sabes? Pues estas cosas antiguas que no tiran Que no tiran porque no tiran En fin chicos, lo he dicho Que espero que le hayáis dado muchísimo apoyo a este vídeo Muchísimos likes Yo me estoy cabrando ya con este mando No hay ningún mando, ya lo sé Porque le estoy quitando el botón y no funciona Bueno, pues podemos jugar con el mando de la Playstation 4 Por lo menos Debíamos encontrar a Ryoichi Cooper Maestro ninja y genio de la cocina Según la historia del clan Cooper Ryoichi había sido el inventor del sushi Tras crear este delicioso plato Abrí un restaurante que además de ir muy bien Era la tapadera perfecta para un ninja Al llegar a Japón Vimos que algo iba muy mal En lugar de una pacífica aldea Nos encontramos con una base militar fuertemente vigilada Hallamos el restaurante de sushi de Ryoichi Pero estaba cerrado y protegido Las cosas se pusieron peor Cuando Bentley descubrió que Ryoichi estaba retenido En una nueva prisión de alta seguridad Al parecer por servirle sushi en mal estado al Shogun Parecía un problema sin duda espinoso Debíamos llegar al fondo del asunto Lo primero era sacar a Ryoichi de la cárcel Sly Cooper y la banda En... A la japonesa En fin chicos Esto será el próximo capítulo En el Japón antiguo Japón feudal Robred tiene novedades ¿Quieres acceder a Robred? La estupenda niña oculta Bueno, pues venga Vamos a acceder para verlo ¿Qué tenemos aquí? Pues nada, las habilidades Que con las monedas se pueden comprar Como siempre Y ahí está Bentley Pues musculoso En fin chicos Espero que os haya gustado muchísimo el capítulo de hoy Lo he dicho Espero vuestros consejos En los comentarios Voy a subir este capítulo ahora mismo Y en cuanto pueda Pues seguiré grabando más Así que nada Un fuerte saludito Y hasta la próxima chicos Muchas gracias por el apoyo ¡Chau!